Este es el momento. Medio centenar de antidisturbios comienza a cargar contra los que estaban manifestándose. Algunos lanzan objetos y sillas. Mientras los agentes se despliegan y responden disparando pelotas de goma. Una auténtica batalla campal que uno de los marineros narra así. ¿Sabes lo que te decían los antidisturbios? Corre. Que corras, si no, que llevabas más. Digo, yo no puedo correr, estoy más de la espalda. Pues si no corres, leña. Fíjense en este momento grabado por un video aficionado. Uno de los antidisturbios empuja a los manifestantes que se parapetaban en un bar de la zona. Pocas horas antes, la llama de los incidentes se avivó con la quema de contenedores. El motivo de las protestas. Los pescadores gallegos quieren un cambio en el reparto de las cuotas del Jurel y la caballa. Ese papel consiste en que el gobierno nos asigne una cuota digna de pesca para nosotros poder sobrevivir, porque nos están matando a hambre. Estos graves incidentes han provocado que el bloque nacionalista gallego pida la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Por la tarde, sus diputados intentaban calmar algo los ánimos. Una de ellas, Monse Prado, ha tenido que acudir a urgencias tras recibir varios golpes durante la carga policial. Dentro del parlamento gallego, cinco representantes de los marineros se encerraban con un propósito firme. No salir de allí hasta que se reúnan con Núñez Feijó. El hambre de 15.000 familias, dicen, está sobre la mesa. Ese es que mira por Galicia. Ese es que mira por Galicia. El hambre de 15.000 familias, dicen, está sobre la mesa.